Joder, ahora me toco la escopeta, no be tío, joder, me acaba de pasar un cuchillo de moque, pero el cuchillo no cuenta, ya, pero eso estaba loco, el cuchillo más caro creo que es un dos mil pavos, me acaba de pasar otro cuchillo tío, es un cuchillo raro, joder, si a mi me toca la auge tío, arrojo, oh, me ha sacado un cuchillo, en serio, mi suerte con los cuchillos es, me tientan, pero después se van en el olvido, hombre, la auge me levanta, aquí está, oh, me acaba de pasar un asimov, dos asimov, que dices, me acaba de pasar dos asimovs en la misma caja, no tío, no, No sigo a conseguir nada La última vez que lo mire, no, 400 ese No, que había visto un cuchillo ahí, que se llamaba cuchillo banana Ana, mis queridos. Yo sabía, yo no me rindo... ¡HALLELUJAH! ¡This is it! ¡Do the do! ¡No, cuchillo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nice.